Resolvamos este ejercicio de examen de admisión para TEC de Monterrey. Nos dice, la recta y-1 igual a 5 por x-1 contiene al punto 0,p. ¿Cuál es el valor entonces de p? Para aquí lo que tenemos que hacer es que hay que aprovechar que nos dan una coordenada. Entonces si esta coordenada contiene... está dentro de la gráfica de la recta, por lo tal esta sería la coordenada x y esta y, puedo sustituir la coordenada en la ecuación y despejar el dado que me interesa. Por ejemplo, y en este caso sería p, entonces en lugar de y podemos poner p-1 igual a 5 y en lugar de x planteamos la coordenada que corresponde que es la de 0 y después viene el 0-1. Ahí está. Ahora la única incógnita es p, si la despejas puedes encontrar el resultado. Date cuenta que aquí te va a quedar aquí. Desarrollando esta multiplicación, 5 por 0 me daría 0, 5 por-1 me daría-5 y este menos 1 que está aquí restando lo pasamos al otro lado con operación contraria que es sumando. Entonces menos 5 más 1 ahora sí te daría el valor de p que es de menos 4. Esa es la coordenada que corresponde para que quede completo. El resultado aquí sería el inciso A. En la plataforma de Profesor Particular tienes disponible para tu entrenamiento y prepararte para tus exámenes una video guía con simulador de examen de admisión a las distintas universidades y preparatorias del país. ¡Chau! Gracias.